Dicen Lucas, eh, y es Lucas sin S, por favor, porfis, eh. Dice la canción o parte de la canción, estoy rodeado de viejos vinagres. Nada que ver, todo lo contrario, estamos con una superdama, la invitada de llevar adelante nuestro acústico. Ella es Selene Sepúlveda. ¿Cómo estás, Selene? Gusto reciberte. Hola, muchas gracias. Bueno, estudiante, aparte de dedicarse a la música, está estudiando educación especial, estás en el tercer año. Sí, bueno, estoy en tercer año, son cuatro años, y ya el año que viene me recibiría. ¿También profesora, maestra de catequesis? Sí, soy maestra de catequesis desde los 16 años, más o menos. Mirá que increíble. Me encanta tu nombre, recién estábamos hablando sobre el nombre de Selene, que creo que había una cantante por ahí, ¿no? Sí, sí, creo que es una cantante mexicana. Sí, creo. Estilo Gilda, sí, algo así. Bueno, contanos un poquito cómo te iniciaste en la música. Bueno, en realidad, a mí siempre me gustó cantar desde chiquita. Mis inicios en la música fueron cuando iba al secundario, al colegio Bima. Y bueno, ahí canté en un par de actos, así que fue como que mi inicio para irme soltando, para perder la vergüenza. Después he cantado en eventos a beneficio en el Teatro Roma, he cantado en fiestas, cumpleaños de 15, así que... O sea que de chiquita ya se te notaba, ¿no? Básicamente. Exactamente. Bueno, y aparte estás ahora aprendiendo, me decías, al tocar un instrumento que es encantador, es hipnótico, el ukelele. Aparte el nombre ya se interesa, el ukelele. Trate de no pronunciarlo con la boca llena, por favor, ¿eh? Bueno, practicando el ukelele, ¿no? Sí, en realidad lo tengo hace poquito, me lo regaló mi novio, así que ahí vamos viendo a ver qué sale. Me dijo que era tu manager, también, ojo con eso, ¿eh? Así que manager, novio. Bueno, perfecto. Ahí le saludamos. ¿Cómo se llama? ¿Tá que está lo nombrado? Juan. Que está aquí, la ha acompañado el caballero. Muy bien. Bueno, ¿vamos a romper el diario con algo de musiquita? Bueno. Enseguida me contás cómo vas eligiendo el repertorio y qué música que haces, qué música haces y qué te gusta escuchar. Bueno, vale. Damas y caballeros, señoras y señores, chabones y chabonas, es aquí el momento del comienzo de nuestro acústico correspondiente para este día viernes, escuchamos la voz de Selene Sepúlveda. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa. Me sonreíste así, nadando en tu demencia. No sabía qué hacer, te traté de besar. Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en la noche de la mediocridad. Me encantó. Una versión very, very sweet. Como diría cualquier joven de barrio, altas condiciones, señorita. Súper jovencita y todo un futuro divino. ¿Cómo haces la elección de canciones, L? Un rubro de música particular no tengo. Porque me gusta todo. Te puedo cantar desde un reggaetón hasta los auténticos decadentes. No tenés prejuicios en ese sentido. Y ahora estoy tratando de comenzar a sacar mi propio disco. Traje un tema para mostrar. Vamos a cerrar, si te parece. A ver si nos organizamos equipo. Igual la que manda sos vos. Nosotros vamos a proponer. Si vos decís no, damos vuelta todo. Bueno, voy. ¿Ok? Pero que así sea. Bueno, vamos a hacer las canciones, si te parece, las que tengas para cantar. Y después cuando nos estemos despidiendo nos vamos con esa canción. Dale, dale. Que es la grabada. Contame un poquito acerca de esa canción. Bueno, la canción es como una fusión de cumbia pop con reggaetón. Sí. La canción Canto con mi hermano. Está producida por un productor de La Pampa, Gabo Ramírez. Entonces, y nada, a ver, creo que sacar tu propio disco no cuenta de una semana ni un mes, sino es como un trabajo muy largo. Así que nada, estamos ahí viendo. Mi hermano por ahí me ayuda. Él es el que me, porque tiene un poquito más de experiencia, tiene un grupo de reggaetón. Entonces, como que él me dice, no, mirá, fijate, qué sé yo. Así que nada. Bueno, ¿viene de familia musical o es tu hermano y vos? Y mirá, mi hermano canta reggaetón, como te comentaba, y después mi hermano más chico toca el teclado. Ah, familia musical. ¿Tus padres? No, mis viejos no. No, nada que ver con la música. Bueno, ya vamos a ver si convocamos. Tu hermano tiene una banda de reggaetón. Sí, sí. Bueno, por ahí vamos a ver si acá lo convocamos, le damos una fecha. ¿Te parece, Cele? Vamos a la siguiente canción. Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Creo que Rosas, de La Oreja de Van Gogh. Me encantó, con esa voz que tiene, era Maldea Montero la que cantaba Rosas, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, la seguimos escuchando, damas y caballeros. Aquí tenemos a esta joven promesa ya, eh, Selene Sepúlveda. La seguimos escuchando en esta subversión de la canción de La Oreja de Van Gogh, Rosas. En un día de estos, el que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido, mira, a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, Te juro que a nadie le he vuelto a decir, que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, mil rosas, para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Aún me parece mentira que se escape, viví, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que tal vez así. Escapando una noche en un postezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con los baratos que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Allí me quedé una mano en el corazón, y en la otra es cosas que ni tú entendías. Esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, mil rosas, para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Aún me parece mentira que se escape, viví, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que tal vez así. Y es que empiezo a pensar, que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar, que los demás son solo para olvidar. Esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, mil rosas, para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Aún me parece mentira que se escape, viví, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que estoy quizás así. Bien, bien, bien. Tenía miedo de meterme antes de que tenía el tema, ¿no? Viste que hay temas que te hacen el amague. Sí, sí, es verdad. Y yo hacer el papelón una vez más. Once minutos para el mediodía. Sele, si alguien quiere contactarte por estas cuestiones musicales, tenés red social, has colgado algo, me decías que te llevabas muy bien. Bueno, es que sos una mujer que ha nacido en la época de las redes sociales. Claro, como te comentaba antes de salir al aire, por ahí las redes sociales, estamos en una época en que las redes sociales son el boom. Y por ahí subir videos, colgar algunos videos de algunos shows, qué sé yo, te re sirve. Porque creo que ustedes me encontraron por las redes sociales. Así que creo que las redes sociales son el boom en nuestra época. Bien, y te podemos encontrar o buscar cómo. Bueno, me pueden encontrar en Face como Cele Sepúlveda. Cele Sepúlveda. Y en Instagram también, igual, Cele Sepúlveda. Bien, perfecto. Así pueden aparte encontrar material tuyo. Claro, ahí, bueno, tengo un par de videos, bastantes. Y bueno, para que vean más o menos lo que es mi trabajo. Bien. Y cuando hablabas recién del disco, ¿cuándo tenés pensado entrarlo a grabar? Que es verdad, lo que decías vos, no es que se graba de un día para otro. Y aparte que también tiene un costo también. Obviamente, nosotros estamos trabajando con un productor de La Pampa. Sí. Así que, bueno, también es un lío porque, bueno, o él tiene que venir para acá o nosotros tenemos que ir para allá. Por ahí les mandamos las voces y él las, bueno, él hace su trabajo. Sí, sí, sí. Pero, nada, ya tenemos un tema, como te decía recién. Y, bueno, ahora estamos tratando de seguir haciendo lo que es un disco más o menos de 10 canciones, poné. Bien. ¿Las canciones que serían covers o canciones propias? No, no, canciones propias. ¿Escribís también? Y en eso más o menos me ayuda a mi hermano. Entre los dos, digamos, ¿no? Sí. La autoría entre los dos. Y ojo que hay que tenerlo claro eso, porque imagínate que un tema se convierta en un éxito después quien cobra los derechos. ¿Eh? La última familia se pulga, ponemos, y listo, ¿eh? Bueno, vamos con otra canción, si te parece. 11 y 51 minutos, ahora en todo el país. Otro más, Cele, y después vamos a ir con el grabado. ¿Te parece que hiciste con tu hermano o que se llama como tu hermano? Ya que está lo promocionamos un poco. Bueno, mi hermano se llama Federico, pero su nombre artístico es X. X, me encantó. Pero me encantó, lástima que no me puede robar, porque quedaría como un ladrillo. Y imagínate, ¿qué haces? ¿Quién sos? X, vieja. Soy X. Bueno, ¿y a X cómo lo buscamos? ¿Cómo X? X urbano sale. X urbano, así también en las redes sociales. Sí. Y lo promocionamos y ya esperamos tenerlo en algún momento. Vamos con la penúltima, entonces, de la canción, la encargada de este acústico, en este caso, la señorita Cele Sepúlveda. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Le he pedido tanto a Dios, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí. El honor no lo pedí, ese héroe que hay en mí. Me los imagino así, no creo en tipos duros, no creo en tipos duros. Bueno, Sele, ha sido un gustazo conocerte. Vamos a cerrar la canción ahora con la que nos habías hablado que grabaste con tu hermano, ¿verdad? ¿Me dejás mandar un saludito? No, por supuesto, claro que sí, y a esa camarita. Saludos y lo que quieras a esa cámara. Bueno, un saludo a toda mi familia que siempre me apoya y me escucha, que seguramente ahora están colgados a la radio. Y con el babero, me imagino, ¿no? Bueno, a mis amigos que están todos reavisados, así que también. Y bueno, a mi novio que siempre me acompaña. Novio manager. Me hace el aguante siempre. ¿Cómo se llama? Lo nombramos también. Bueno, perfecto. Repasamos redes sociales, si te parece, para que puedan escuchar a esta señorita. Aquí ha venido a ser una presentación por razón de tiempo, poquitas canciones, pero me decía que tenés mucho más. Sí, sí. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales en Face como Sele Sepúlveda, Sele con S, y en Instagram también Sele Sepúlveda. Bien, y ya que estamos, promocionamos un poco a tu hermano también. Bueno, mi hermano en Facebook como X Urbano y en Instagram como FedexEquiel Sepúlveda. Bien, y ahora vamos a cerrar un tema que han hecho juntos, ¿verdad? Vos y tu hermano. Sí, sí, sí. Ambos. ¿De qué se trata? Es una fusión de cumbia pop con reggaetón. Bueno, ha sido un gusto conocerte. El gusto es mío. Espero que la próxima vez vengas con tu ukelebre, que es un instrumento que me parece guau. Bueno, le voy a meter entonces. Vamos todavía. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Cuatro minutos para el mediodía, tres minutos ahora justo, cambia el reloj. Familia, se los quiere, gracias por el aguante de todos los días. Volvemos con esta propuesta el próximo lunes. Nos vamos con esta canción de Cele y su hermano. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Chau. Suena, Selena. Un, dos, tres, tres. Cansa de tus mentiras. Como tonta siempre te creía. Hasta dejé a mis amigas. Porque vos eras todo en mi vida. No, ya no. No pidas perdón. Ya no te creo nada. Ahora he sido yo. No, ya no. Vete por favor. Hoy voy a divertirme hasta que salga el sol. Vete ya. No te quiero ver más. La vida es una sola. Me voy a bailar. Vete ya. Lástima me das. Me quedaré solita. Voy a disfrutar. Vete ya. No te quiero ver más. La vida es una sola. Me voy a bailar. Vete ya. Lástima me das. Me quedaré solita. Voy a disfrutar. Aunque digas que ya no me quieres. Yo sé bien que tú me prefieres. Tú me amas y aunque lo niegues. Tú eres mi nena y yo soy tu nena. El que te da sabor te robó tu corazón. El que te hace que te muevas cuando canto reggaeton. El que te quiere un montón sin mala intención. No te dejes llevar nena por una confusión. No te confundas, baby. Ya no te quiero, baby. Ya no te quiero, baby. Se armó la rumba. Suena, Selena. Un, dos, tres, dale. Vete ya. No te quiero ver más. La vida es una sola. Me voy a bailar. Vete ya. Lástima me das. Me quedaré solita. Voy a disfrutar. No te confundas, baby. Me cansaré de tus mentiras. Como tú estás siempre te creía. Hasta dejé a mis amigas. Porque vos eras todo en mi vida. No, ya no. No pidas perdón. Ya no te creo nada. Ahora decido yo. No, ya no. Mete por favor. Hoy voy a divertirme hasta que salga el sol. Vete ya. No te quiero ver más. La vida es una sola. Me voy a bailar. Vete ya. Lástima me das. Me quedaré solita. Voy a disfrutar. Vete ya. No te quiero ver más. La vida es una sola. Me voy a bailar. Vete ya. Lástima me das. Me quedaré solita. Voy a disfrutar. Yo sé que vos te vas a arrepentir. Porque sin mi cariño no podrás seguir. Aunque te busques otro cualquiera por ahí. Cuando te encuentres sola pensarás en mí. Tú me vas a extrañar, nena, ya lo verás. Cuando despiertes sola y triste en las mañanas. Vas a querer volver y no se va a poder. Porque como yo nunca nadie te va a querer. No te confundas, baby. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver, baby. Se armó la rumba. Ya suenas el N. Akatsuki, man. Un, dos, tres, dale. Vete ya. No te quiero ver más. La melodía un Paraná. Vete ya. Lástima me das. Juntas el N. En 91.5 Las noticias.